Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el sitio que nos vean la hora y el planeta, como me gusta decir a veces. Empezamos un día más el programa La Huella, un programa que ya casi en esta fecha se cumple un año de emisión, una frecuencia casi mensual, casi 40 días, y en este caso, bueno, ahora estaré escuchando lo que es la melodía para Lázaro, melodía que compuso un perrito que se me había muerto, y tenemos a don Carlos Villaescusa, en este caso invitado en La Huella para que deje el rastro, el paso, La Huella en nuestro programa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, y muchas gracias por invitarme, Leodoro, y buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien, yo estoy muy bien. Sí. ¿Qué tiempo hace por esa zona? Bueno, ahora, tiempo veraniego, ¿no? Lo normal, hace calor, aunque ha bajado esta semana las temperaturas, van y vienen, pero lo normal es eso, las temperaturas típicas mediterráneas. Aquí, en Almería, al lado del mar, pues refresca un poco más que en el interior, Murcia, Córdoba, Sevilla, que hacen unos 40, 40 y tantos grados, pero aquí suele ser 30, 35, más o menos. Eso es de las puntas, temperaturas puntas, ¿no? Por la noche, evidentemente, pues... Cara fresca. Encima de tu hombro izquierdo veo algo que no sé exactamente qué es. Es para hacer ejercicio. No, tu hombro izquierdo. Lo otro es un... A ver, aquí lo que tengo es una especie como de cuadro traído de Canarias. ¿Cómo? ¿Cómo es? No te entiendo. Es una especie de... Limita una puerta estilo marroquí. Y bueno, lo he traído de Marruecos. Yo estoy casado con una mujer marroquí y es muy bonito. Además se abren las puertas y es un espejo. Ah, qué bonito, ¿eh? Sí. Porque, Carlos, tú eres musulmán. Sí. Eres de religión musulmana. Sí. Permíteme que te pregunte. Yo no conozco a nadie que... Es decir, conozco a musulmanes, evidentemente, pero no conozco a una persona que haya, en fin, que haya sido, pues, nacida en la religión católica y luego se haya vuelto musulmán. ¿Cómo fue ese proceso? Muy bien. Yo, en principio, yo no conocía a nadie hasta que unos íntimos amigos de mis padres, que, bueno, son personas que... Bastante cultas, no por nada, ¿no? Que ocupan profesiones intelectuales altas y profesionales altas en la sociedad y se convirtieron en Islam aquí en Almería. Se llama la llama islámica del Andaluz. Hay abogados, hay empresarios, hay profesores. Y yo lo vi con muy buenos ojos, aunque en ese momento, yo a lo mejor tendría unos 20, 20 y tantos años, escuchaba con interés las charlas que decían y me parecía algo interesante, pero no me metí en el Islam. Luego, posteriormente, aunque no es el motivo, yo me casé a los 30 años con una mujer marroquí y ella, sin embargo, no me obligó a ingresar al Islam, aunque es obligatorio que las mujeres musulmanas se casen con maridos musulmanes. Ella, a mí, ella es una mujer musulmana, es practicante, pero tiene una mentalidad, la verdad, muy abierta y no me quiso forzar. Yo simplemente le pedí el Corán y durante un año no me lo trajo. Y yo le dije, mira, si no me lo trae, me lo voy a comprar. Vale, pero que no quiero que tu familia piense que yo te he obligado a convertirte en el Islam. Y yo digo, no, no, si yo solamente tengo la curiosidad, igual que he leído el budismo, soy cristiano, me gusta hacer meditación, yoga, me gustaría saber más de otras religiones. Entonces empecé a leer el Corán, la traducción, y muchísimo antes de terminar el Corán, bueno, no lo había leído ni un 10%, ya te entra como, no sé, se te abre un poco, porque es muy parecido al cristianismo. Y lo que, bueno, pues ya es un paso más, ya crees en Dios, pues simplemente es confirmar un poco la fe, pero en esa orientación, en el Islam. Y así entré en el Islam. Luego volví, pues posteriormente, a la asociación esta de mis amigos, se pusieron muy contentos, y estuve durante un tiempo, pues haciendo los viernes la oración con ellos, y hablando de temas intelectuales y culturales, históricos, sobre el Al-Ándalus también. Y con posterioridad, ingresé a la universidad, y después de trabajar en la universidad, como profesor, sustituto de economía, tuve la posibilidad de entrar dentro del Ministerio de Educación, ser funcionario de profesor de religión. Es un concurso que se hace, no es una oposición, sino un concurso de mérito. Salieron unas plazas en la provincia de Almería, y desde entonces yo compagino ese trabajo, la enseñanza en primaria, que van niños desde tres años hasta doce. Le enseño, igual que mi compañero de católica, se hace un desglose, quien quiere la católica, la católica. Yo estoy en una población donde hay muchos musulmanes, una zona donde trabajo mucho en el campo, en los invernaderos, y hay una población muy grande, creo que son unos cien mil musulmanes que hay ya, y bueno, pues los hijos de esos musulmanes inmigrantes que vienen aquí ya son españoles, pero eligen la religión islámica, y yo soy profesor de ellos. Aparte sigo con temas universitarios, con la universidad privada, y con la universidad pública, trabajando en especialidad, y soy doctor en Economía, y licenciado también posteriormente en Derecho. Y bueno, pues eso es un poco el periculo. Le vas a preguntar sobre el Islam, y ya me he adelantado un poco, y te he contado un poco más. No, pero bien, bien. Antes me comentaba que tienes, cuál es la relación laboral que tienes con Gran Canaria. explícanos esto, porque me dejaste un poco perplejo. Sí, yo trabajo con un... Habla un poquito más alto si puedes. Estoy trabajando con un instituto catalán de Barcelona, que son promotores inmobiliarios, promotores universitarios, que han trabajado con la universidad, por ejemplo, Nebrija, primero, luego con la universidad Camilo José Cela, posteriormente ahora, estamos terminando de trabajar con una última promoción con una universidad nueva que se ha creado en Gran Canaria que se llama Atlántico Medio, y ofertamos el grado de Derecho. Y he enfocado... Yo soy el coordinador en la provincia de Almería para toda esta universidad exclusiva. Y ahora han comprado una universidad en Andorra, y allí imparten una serie de grados. Y bueno, yo lo que hago es que organizo aquí en la provincia de Almería a profesionales que no tienen tiempo de ir a la universidad, son semipresenciales. Les busco una ubicación, profesores, les impartimos las clases y los exámenes. Y bueno, para terminar, sobre todo, la carrera más demandada es la de Derecho, pero también está la de Empresariales. Pero, es decir, aquí en Gran Canaria... Se llama Atlántico Medio. Te escucho muy mal ahora, Carlos. Se llama Universidad Atlántico Medio, pero ¿qué imparte? Porque no termina de entenderte bien. Sí, hay un grado en concreto que es el más demandado en general, que es el grado de Derecho. Y en este caso, tenemos una pequeña promoción aquí en Almería, también hay otra en Barcelona y otra en Sevilla y otra en el País Vasco. Y son colectivos, normalmente yo, por ejemplo, tengo policías, tengo funcionarios del ayuntamiento o profesionales, o políticos, que están trabajando y, bueno, pues le impartimos las clases de Derecho. Y, bueno, es una universidad bastante prestigio y de élite que tenemos con la que estamos trabajando y facilitamos a ese perfil de profesionales, de esos colectivos, la posibilidad de realizar la carrera, no solamente de la de Derecho, también la de Empresariales, tenemos también la de Humanidades y, bueno, una serie. ¿Y está aquí en la ciudad de Las Palmas? Creo que está en Gran Canaria, no está en la ciudad de Las Palmas, está en, que es la primera promoción con esto del COVID no se ha celebrado para la fiesta de graduación, si no hubiéramos ido, pero creo que está en Tafira, creo que está yendo como para Tafira. ¿Y Las Palmas? Ah, por qué es el término. Mira, una vez estuvimos hablando hace un montón de años, si se te acuerda, que tú estuviste por aquí por Gran Canaria un tiempo. Sí, porque yo considero Canarias como parte como de mi tierra, porque yo, gracias a Dios, mi padre, que en paz descanse, fue director de directivo bancario, entonces para ascenderlo es un poco como la carrera de los militares, lo iban destinando de un lugar a otro para ocupar plazas de ascenso, y entonces uno de los puestos a los que fui, yo nací en Almería, me fui a Málaga, luego de Málaga elegido, elegido en talla director, fue a la oficina principal de Las Palmas de Gran Canaria, que era la tercera más importante de España, después de la de Madrid y de Barcelona, en cifra de negocio estaba la de Las Palmas de Gran Canaria, la del puerto y también la de calle Villera y Clarijo, primero empezó con Villera y Clarijo, que es paralela cruza con León y Castillo y paralela a Triana, hay un edificio allí colonial inglés, me han dicho que lo ha comprado El Cabildo, precioso, y teníamos la planta baja Banco Exterior de España, luego teníamos servicios centrales de la regional del Banco y la última planta yo vivía allí y tuve un muy buen muy buen recuerdo para los canarios, bueno estudié en el Instituto Benito Pérez Galdón, que es un instituto público pero que estaba muy demandado y tengo un cuarto de amigos, pocos, ya he perdido un poco el contacto con ellos aunque me acuerdo perfectamente de ellos, bueno de todos no, tengo a Genaro un gran amigo que he sido en contacto con él pero si retomar el contacto con los demás vamos que fueron años muy buenos y cuando tiene un amigo canario lo tiene de verdad, un amigo de canario es verdad y bueno pues estuve tres años, estuve desde el año 89 hasta, no perdón, desde el año 87, 88, 89 más o menos, hasta el 90 más o menos, estuve tres años, desde tercero de carrera de instituto hasta primero de universidad que estudié en la en la universidad de Gran Canaria Politécnica Politécnica de Gran Canaria está allí también en Tarifa allí empecé empresariales primero de carrera bueno yo ya me fui a vivir a mi padre era en directo regional de Argentaria que era lo que ahora BBVA y luego de Valencia y ahí terminé la carrera y bueno pues los tres años que estuve en Canarias me encantaba porque la persona me decía que bien allí y tal y en verano en verano en verano es cuando menos turismo hay ¿cómo? sí sí porque como allí hay buen tiempo todo el año bueno pues en verano puedes ir a la península entonces yo me iba a la península dos meses julio y agosto pero lo que era en navidades yo me iba cada año a una isla diferente estuve en Fuertura un año otro en Lanzarote y otro estuve en Tenerife y todos los fines de semana y me iba al sur al sur de Gran Canaria y decía que en 30-35 minutos que cambiaba el clima como si fuera que hubiera recorrido casi mil kilómetros en la península pero era así en Canarias y allí hace una temperatura en la capital que es magnífica de unos veintitantos grados y si me vas a coger el coche y en 20 minutos te pones a 30 grados entonces están todos los turismos todos los turismos de de la isla están todos los ingleses y yo estaba los fines de semana pues allí en hoteles en hoteles con piscinas y muy bien yo recuerdo Gran Canaria con mucho cariño y afecto he dejado también amigos de mis padres alguna que que tú también conocías a a Pilar que recientemente falleció que falleció tenía organizado con ella incluso una serie de actividades porque ella llevaba lo del club náutico puede ser sí o Metropol o del Metropol sí sí tenía alguna actividad también relacionada con ella pero después falleció y por circunstancias pues al final no pudimos hacerla Carlos ¿cómo fue tu encuentro con Antonio García Trevijano con las ideas de la libertad política colectiva? Sí yo parto de que comencé un máster de economía austríaca en Madrid con el profesor Jesús Huerta de Soto entonces allí en ese máster yo todavía me considero liberal de la escuela austríaca conocí a Adrián Adrián Perales que era el brazo derecho en ese momento de don Antonio que mi tía hacía las emisiones primeramente junto con Pedro Manuel hacían bueno pues los programas y enseguida tú también estabas allí y él me habló rápidamente de don Antonio con muchísimo interés y él tiene 10 años menos que yo yo me di cuenta digo mira que curioso porque yo fui de prácticamente de la última generación que vi en directo a don Antonio como posible que tú sin haberlo visto bueno pues te hayas interesado por una figura tan importante y bueno pues me llamó la atención y quise que me lo presentase me dijo que había unos programas en principio que se metían en e-box que eran los programas diarios en los que él analizaba la prensa antes de que se tirara por Youtube y a partir de ahí cada vez que tenía ocasión para que tenía que ir por el máster a Madrid visitaba a don Antonio de la mano de Adrián y bueno pues me impactó como todo su personalidad y bueno ya su conocimiento a través de los programas y de la nostalgia que teníamos de él de haberlo visto en la clave una persona que lo podíamos ver de nuevo a través de Youtube en esos míticos programas como Bad Bill que va a descansar que recientemente ha fallecido enseguida me acogió con mucho cariño mucho respeto y yo yo era un alumno que yo no sabía me interesaba mucho la libertad y aprender de él aprender de él saber que proponía también algo útil y bueno así comencé a proponer un poco las ideas a propagar un poco las ideas de don Antonio a nivel bueno escribiendo en los medios que me acuerdo algunos artículos tú comentabas los artículos y a mí me encantaba que cuando decía a ver si comenta mi artículo que mira que bien escrito está este artículo de un tal Carlos Villacusa y bueno pues en ese momento bueno esa era mi colaboración daba charlas en Almería en Murcia luego nos juntamos un poco más por afinidad con el grupo de Murcia con el que seguimos unidos pues sobre todo sentimentalmente y activamente ¿no? tenemos los grupos de WhatsApp y hacemos y tenemos encuentros y desde entonces bueno en medio él hubo un momento en el que repartió los libros que tenía para hacer una serie de programas en los que había que comentar en la radio que tenía pues hacía como una especie de monográfico de análisis de uno de sus libros entonces a mí me llamó me dijo no sé quién anteriormente lo había cogido pero no lo había cogido había hecho uno o dos programas pero creo que llevaba dos o tres libros y al final me dijo mira Carlos quiero que seas tú el que lo haga y como el don Antonio pues que es uno más grande pero si yo total que si sigaslo tú yo me creía que iba a hacer un programa nada más y resulta que me llama entusiasmado me dice Elena quiero hablar contigo don Antonio está entusiasmado que le ha gustado muchísimo el programa Carlos que lo has hecho muy bien has comprendido perfectamente yo había hecho un resumen de su pensamiento más que un análisis de su libro entonces me dijo sigue ahí sigue pero ¿cómo sigue? ¿cuánto tiempo tengo el programa? pues un año lo que haga falta no sé lo que sea pero dime usted algún consejo ¿no? ninguno entonces pues ya me puse yo cada semana un domingo que eran 20 minutos lo que duraba más o menos el programa pues a estudiarme el libro a recoger información de otros programas de don Antonio y la verdad que estuve así pues desde creo que desde octubre hasta mayo abril más o menos estuve unos unos 6 o 7 meses cada semana haciendo un programa por cierto fallé un programa nada más fue el programa que rompí la papeleta con Paco Bono Paco Bono lo rompió fue el primero pero grabado grabado en audio yo fui el primero que lo rompí aunque ese mismo día luego rompieron dos o tres personas más el voto yo fui con un amigo y digo grábame y entonces le rompí la papeleta y no sé qué lecciones ni me acuerdo ya pero Antonio la satisfacción de que estaba como un niño diciendo muy bien me ha hecho el día el día más feliz de mi vida desde la transición y entonces bueno pues no sabíamos qué iba a pasar con eso recuerdo que un policía nos dijo mira como emitáis ese vídeo a tener las consecuencias nosotros lo emitimos lo mandamos y luego desapareció de mi móvil una cosa curiosa no sé si que tiene que hacer tú se lo mandaste a Trevijano rompiendo el voto con vídeo y él vio que lo había roto sí y se alegró se alegró muchísimo yo lo grabé a mi amigo también que luego no se metió en el movimiento pero en ese momento estaba muy enganchado y dijo es que yo sigo con los pasos de un hombre que es muy sabio Antonio le decía mira está diciendo un hombre se reía y entonces bueno pues yo también yo dije como aquí esto es una farsa mentira no hay ni representación ni hay separación de poderes no podemos elegir a nuestro tal dije con muchísima educación como dice él que había que ir bien vestido dar la mano a a a los miembros de la mesa y y dije pues nada como unos 30 segundos y la gente se quedaba así pero luego ya ya esto está 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 floreciendo poco a poco ¿no? ¿sabes qué Carlos? la última locura que el voto que hubo el domingo pasado en las elecciones andaluzas uno de los chavales que rompió el voto consiguió generar un millón y medio de visualizaciones desde aquí queremos aprovechar para felicitar a ese muchacho también fijo se me olvida el nombre pero bueno ya cuando lo pasen en chat de telegram es un millón y medio de visualizaciones donde además lo pusieron a parir pero estamos de acuerdo Carlos en que el precio de la libertad a veces es costoso salirse de la norma romper el voto salirse de la norma a veces es costoso nos ponen a parir es inevitable pero es que más vale que hablen mal a que no hablen no sé cómo era literalmente pero una frase muy bonita y entonces porque precisamente porque está haciendo daño y llama la atención y luego muchísimas visualizaciones porque hay personas que se encuentran en un limbo y no saben que realmente están así porque son como nosotros que se me ha reflejado en nosotros esa persona va a hacer que otros le limiten y digan bueno esto realmente tiene un sentido yo estoy quieto pero lo que estoy haciendo no es que me da igual y es que yo vivo de espalda la política no, no, no es que yo tampoco puedo votar en blanco votar en blanco es que estoy a favor del sistema y no hay ninguno que me guste por lo tanto si hubiera alguno que me gustase votaría como no hay ninguno que me guste voto en blanco eso no es tampoco no es la persona que dice yo me voy a la playa o me voy a otra cosa porque me da viva espalda no, no, no es que yo quiero me interesa la política de mi país pero no me interesa no estoy de acuerdo con el sistema y entonces bueno por eso mismo dices cuatro puedes decir cuatro o cinco frases o diez incluso porque puedes meterte en el tema moral y puedes decir que no participas en la corrupción mil cosas entonces bueno pues el caso es que sirve el no identificarse con la clase política con el sistema político hay una alternativa y es con refundarlo empezar desde cero y es seguir el pensamiento el elevado pensamiento de Don Antonio el pensamiento político y hay la explicación de lo que nos está pasando y de dónde venimos y hacia dónde vamos ¿no? entonces bueno pues estamos creando escuelas por así decirlo ¿no? Una pregunta Carlos que te quiero hacer para aquellas personas que que tienen una curiosidad bastante importante y vamos y me gustaría que lo analizásemos que lo analizases en este caso con rigor y es porque son dudas que nos han surgido que me han hecho llegar es la religión musulmana la religión musulmana el mundo musulmán compatible con la democracia formal sí sí la verdad que bueno esto viene viene ya de la época de cuando muere el profeta Mahoma habla un poquito más alto por si para que te escuche bueno esto es un tema es un tema profundo la verdad que la muchas veces se identifica no pues la primero la democracia que es la democracia para empezar hay algún país que sea democrático entonces hay que decir eso a las personas cuando hay un país Estados Unidos evidentemente es democrático y Francia y se acerca mucho a la democracia y hay otros países que son la cuna de las libertades liberales como Inglaterra entonces a partir de ahí bueno que es la democracia porque para mucho la democracia que es pues la democracia pues es hablar tener libertad de hablar poder no sé tener derechos humanos una serie de cosas entonces primero había que especificar que es la democracia y luego ver si esos principios formales de la democracia están respetados en las leyes islámicas por así decirlo en las leyes islámicas las dos fuentes principales una es el Corán que el Corán es la palabra de Dios no es un texto que esté inventado por por el por por ningún profeta sino que bueno es un dictado del ángel Gabriel primero Dios se lo dicta el ángel Gabriel se lo dicta a Mahoma y Mahoma lo dicta a su vez a los discípulos que lo escriben que no es un texto inventado por el hombre entonces es una de las fuentes otras de las fuentes si son los dichos los dichos de del profeta del profeta Mahoma entonces ahí el islam no hay una separación entre religión no hay una separación entre lo que es la religión y la política eso hay que dejarlo claro como quieren hacernos ver en el resto de religiones y eso es muy importante porque dicen que hay que mezclar que es una cosa arcaica no es una cosa arcaica es la democracia relativamente moderna mientras que la religión islámica lleva ya 14 siglos entonces no el tema el islam y el tema político va íntimamente de la mano unido entonces hay que hay que analizar cómo si es posible que se den los 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 fundamentos de la la representación que básicamente la elección bueno a grosso modo sería si si para que un gobernante pueda dirigir debe de ser impuesto debe de ser elegido evidentemente si hay una elección es uno de los de los pilares de la democracia que es el voto en ese caso el voto se da en el y está estipulado en el Corán ahora mismo de memoria no sé el el versículo en el que se dice pero que cuando tú cuando tienes que hacer una decisión o tienes que realizarla por consenso o por mayoría o por consulta ¿no? que viene con la palabra ahora mismo tampoco la recuerdo pero eso es lo que se dice y luego que si tiene que haber una separación entre las personas que hacen la la ejecución de las leyes y también los que dictan la sentencia y los que hacen las leyes y también a lo largo de la historia islámica se han dado muchos gobiernos que han sido grandes gobiernos de sabios y y y prósperos en ese momento era la cuna de la civilización en la edad media en lo que sí que se ha que se ha compartido esos principios democráticos luego en la actualidad también hay países en los que hay se puede decir que se acerca a la democracia aunque la democracia es por uno ninguno por ejemplo puede ser el país más hay países en los que ha habido principios democráticos por ejemplo se ha redactado en en Pakistán se redactó una constitución en los años en los años 80 y también hay otros países como por ejemplo Siria que aunque haya habido ahora mismo mala propaganda por motivos geoestratégicos que han dicho que sí que eso está dentro del general mal o lo que sea o otros países Líbano o otros hay una serie de países en los que se actualmente hay democracias modernas perfectamente compatibles con el islam entonces ¿por qué por qué por qué atacan ahora mismo el que fundamentalmente hay una una propaganda de difamación del islam y lo tienen aquí para al terrorismo y al tema de de una civilización un poco estancada y retrógrada pero no es real hay motivos económicos motivos ideológicos hay incultura o hay simplemente también aparte hay odio también lo que quería comentarte era que si hiciéramos una análisis hay un programa en concreto que hice con Marcelino y con Aitor con Aitor en el que ya dijimos que íbamos a hacer una segunda parte estuvo bastante éxito y gustó mucho entonces nosotros ahí yo analizo junto con Aitor y hace Modena y Marcelino cómo es posible cómo es posible que haya cuál es el papel de la religión islámica en la política que si vive o activamente dentro de la política que si hay democracia y bueno ahí lo extensamente más de una hora yo lo analizo con citas de Ibn Haddú y también porque yo hice un trabajo recientemente he hecho un trabajo que es un trabajo fin de grado en derecho sobre la compatibilidad del derecho del islam por la democracia y además que es que hay un título que no lo he elegido yo que estaba ahí para elegir para desarrollar y el título era en interrogante Islam versus democracia entonces yo vengo a demostrar y hago un repaso primero de la idea de la democracia pura de don Antonio y luego históricamente de la idea de la democracia puesta en práctica de acuerdo con el Corán que te lo acepta del Corán y de los dichos de Mahoma y ahí pongo el ejemplo de que puede ser perfectamente compatible y luego anteriormente mi tesis estaba estaba inspirada en Ibn Khaldun Ibn Khaldun un historiador que está considerado el padre de la sociología y el padre de la historiografía y yo bueno pues cojo muchísimas citas de él sobre la sobre la economía y también sobre la política entonces hago un poco un resumen en ese programa que podríamos haber dado para varios programas de bueno de lo interesante de las ideas liberales del Islam y va la verdad que yo animo a quien quiera a tener un debate conmigo si piensa que el Islam no es compatible con la democracia que le ponga su argumento yo se lo debato yo pongo los míos que él me debata mis argumentos tú me puedes hacer alguna pregunta o si se me ocurre en concreto puedo decirte algún ejemplo concreto pero vamos que básicamente podemos resumir entonces que el Islam es compatible con la separación de poderes en origen y con el principio representativo si porque ha habido ejemplos históricos he cogido una serie de fuentes y lo y lo he ido y lo he ido demostrando entonces bueno pues bueno pues vale Carlos y tiene que en relación a esto ¿cómo fue la charla que dio don Antonio con ahí explícanos sabes a qué me refiero explícanos cómo fue esa charla que dio don Antonio García Trevijano ante todas las personas musulmanes que estaban allí ¿cómo cómo surgió la idea cómo surgió la idea cómo se desarrolló y cuál fue el desenlace bueno pues bueno la verdad es que don Antonio seguía de cerca mi mi carrera académica y la verdad que él él se enteró de que yo había recibido un premio la mejor tesis doctoral y que al mismo tiempo tenía un premio de la principal federación española de entidades y de mezquitas de España porque vieron que el tema era muy interesante yo defendía bien el islam y había tenido repercusión mi mi investigaciones sobre el islam y y bueno la política la economía y don Antonio dijo que él como era en Madrid en la entrega del premio me iba a me iba a visitar y me iba a dar el gran honor de de ver cuando me entregaban el bueno pues la extinción y yo le dije a 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 al presidente de la feri que es la federación de entidades religiosas islámicas españolas que había una persona de de muchísimo prestigio ellos son españoles pero de origen marroquí que llevan aquí a lo mejor pues 20 años una cosa así pero no conocen la evidentemente pues porque tampoco todos los españoles lo conocen evidentemente a don Antonio no lo conocían pero yo le dije quién era le di unas pinceladas y dije que que era interesante que hablara aunque no tenía hueco que fuera y diera una charla en mi nombre porque yo iba a decir una charla pero yo dije que que prefería que le dijera a don Antonio se acercó a la mesa le hicieron conmigo un sitio y y yo le dije simplemente bueno que que quería que hablara él que era una ocasión única muy especial de hecho fue el último día que habló en directo en público don Antonio luego posteriormente hizo sus programas somos aguas pero lo que hizo alguna intervención que le llamarían por alguna radio o algo pero lo que se dice él ir a dar una conferencia a modo de los que él daba fue la última que dio en vida entonces pues él llegó yo hice una breve presentación que dije que era la persona que bueno que había escrito un libro que le había dado que le había pedido el porque es que eso luego hubo hubo unas críticas que creo que fue de César Vidal que dijo que es que él tenía varios libros que no era el único español con mala fe cuando ya murió don Antonio que nadie con vida en vida no se hubiera atreduido a criticarlo yo lo que dije fue que es verdad que lo que es la biblioteca de Congreso de Estados Unidos de América lo explica que mejor lo explica esto es Roberto Centeno que le pide a don Antonio porque no esto es que yo le ofrezco a la biblioteca mi libro a ver si lo aceptan no 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 es que se lo piden a él que quieren que sea el libro frente a la gran mentira y que en inglés se titule teoría pura de la democracia es mucho decir y entonces bueno pues yo le dije que en este caso un libro de política que en los últimos 200 años alguien que en la biblioteca se interesara por un europeo que hiciera eso entre los grandes de la filosofía de la literatura y es la verdad entonces yo le dije una audición para presentación luego le dije también que la televisión de máxima audiencia de que tenía unos 70 millones de televidentes hispanohablantes de Rusia que le llamaban para en el tema de los conflictos de Ucrania que mira si ha tenido luego repercusión y ella decía todo lo que está pasando lo anticipó que le preguntaban a él y que también Roberto Centeno se apoyaba en él como un asesor de la campaña de Donald Trump y tenían sus ideas que estaban muy bien consideradas por Donald Trump porque las llevaba de primera mano en Roberto Centeno le dije para que vayan un poco la trayectoria y luego que fue el máximo opositor a Franco el único realmente y entonces bueno el público la sala estaba abarrotada estaba llena porque ya estaba llena pero entonces las personas que estaban allí hubo silencio y luego enseguida pero al minuto hubo momentos de clamor aunque él empezó diciendo yo soy ateo curioso y el público eran todos eran musulmanes y empezaron a decir yo vengo aquí a hablar tengo emoción de hablar a un público islamista dijo y entonces empezó a hablar yo soy ateo tal cual pero yo desde niño yo no tengo miedo yo no sé cuándo y la gente empezó a callarse y a hacer una ovación a hacerle palmas todo el mundo quería hacerse fotos con él y quería hablarle luego se cogió aparte los máximos representantes de cada comunidad autónoma porque esto era un congreso que se hacía anualmente se hacía anualmente de todas las comunidades autónomas iban allí los representantes musulmanes de cada comunidad y todos iban a hablar con él fueron a hablar con él hizo un coro y todo el mundo estaba encantado y dijo Antonio dice yo creo que esta es es la vez que mejor me han entendido la idea de la libertad política y se ha penetrado en vosotros porque vosotros tenéis la idea de la UMMA que es la comunidad ya adentro entonces ya el paso siguiente que es la libertad colectiva ya no es una falta prácticamente ni explicarlo todo lo ha penetrado lo había entendido muy bien y posiblemente sean los primeros que lo pongan en práctica dijo bueno yo no sé ya si eso ya era para para halagarle un poco pero ojalá porque esto es una idea universal que aunque en occidente es la cuna de la democracia lo quita que que pueda evidentemente como digo ser compatible con otras culturas y con otras religiones con otros pueblos y bueno para mí fue fue un honor la guinda que yo nunca la podría haber imaginado ya con eso me estoy en deuda para ya estaba en deuda con don Antonio porque todos yo pienso nos consideramos en deuda por el legado cultural él nos ha quitado una serie de encima de conocimiento que no sirve para nada y nos lo saltamos porque va directamente al grano esto es tantos tantos años y décadas de estudio profundo en el que ha visto los errores de una serie de ideologías y nos la ha puesto en bandeja para que nosotros lleguemos eso no hubiéramos llegado pero si hubiéramos llegado eso es una pérdida de tiempo nosotros tenemos deuda con él siempre sobre el tema intelectual y luego yo personalmente también estoy en deuda con él por la amistad y el cariño que él me ha demostrado y siempre que he ido a Somos Aguas en posterioridad también lo he acompañado a homenajes que le dieron también en su tierra natal en Malama y he llevado a una serie de personas que eran amantes del arte y se lo he presentado y él siempre ha hecho de anfitrión ha dado muy buenos consejos a todas las personas que iban de mi parte bueno que que iba a contarte era eso como si fuera un padre para todos nosotros Carlos para ir terminando terminamos donde empezamos en Gran Canaria una vez estuvimos hablando y por lo visto te hizo gracia un chiste que se contaba aquí pues hay varios porque es que hay un hombre que se llama un humorista que aquí no es muy conocido pero es que Manolo Vieira es un genio Manolo Vieira Manolo Vieira Manolo Vieira sí que salió durante un tiempo en la época del año 90 21 en un programa nacional que había de chistes y bueno yo lo conocía de la época de esa de que en Gran Canaria era una persona muy querida muy admirada una persona muy influyente yo pienso y entonces él tiene el humor canario como que yo entiendo el humor canario el humor canario es entendible para todo el mundo es muy gracioso lo que pasa es que el que vive allí es como que se pone en el personaje oriundo de cómo habla del pueblo de tal y entonces te hace más gracia porque lo hace perfecto como si el chiquito pues imita al típico andaluz o algo así pero él tiene eso hay varios chistes que yo sé por ejemplo uno que decía que una mujer decía dos ancianas dice una mujer se están tomando no sé una merienda junta y se toma un café con leche y una dice esta leche no está buena la otra dice y mañana navidad no es era eso es que lo he puesto de una manera un chiste que son además son los que a mí me gustan pero son los cortos absurdos son los más graciosos pues Carlos muy bien muchas gracias por estar con nosotros acabamos con esta nota de humor canario que estuviste por aquí muchas gracias Carlos por tu experiencia por dejar esta huella imborrable este paso por nuestro programa La Huella desearte lo mejor por supuesto desearte que sigas participando en los programas con nosotros en Radio Libertad Constituyente y nada mandarte un muy fuerte abrazo desearles a todos las mejores de las tardes y Carlos que decirte que un encanto y un placer el placer es mío muchas gracias Leodoro por estar allí también eres para nosotros un símbolo del MCRC y la verdad que ya los que estamos dentro del MCRC somos tenemos cariño como una familia que ha creado don Antonio y ya pues eso es muy importante porque ya llega una edad en la cual cuando ya no tiene unos amigos que son los del colegio o los de no sé qué ya es muy difícil encontrar ese fraterno se puede dar pero casos excepcionales y en este caso gracias a don Antonio también nos ha dejado el legado de amigos que tenemos en común que es que todos miramos a don Antonio hemos vivido una vivencia junto con él y eso no se puede explicar eso hay que sentirlo todos los que nos vemos nos miramos a la cara comulgamos con su idea y hemos sido influenciados por él pues tenemos ese compadreo por así decirlo que no existe en otro no es fácil de encontrar más adelante cuando ya lleva ya tiene una edad y bueno ese es otro regalo que nos ha dejado don Antonio y yo te agradezco a ti que estés allí al pie del cañón y que sigas haciendo los programas y para mí ha sido un honor estar aquí contigo un fuerte abrazo Carlos un fuerte abrazo a ti y a todos los repúblicos y a todos los repúblicos gracias adiós chao